que esa visión de estado imparable la llevemos a la nación a todo méxico vamos a iniciar una pre campaña vamos a ir a todo méxico a saludarlos a contarles qué queremos de país siempre pensando en ti en tus hijos en tu familia y en un nuevo méxico muchas gracias por escucharnos ojalá puedas compartir este mensaje y estamos siempre a sus órdenes acá desde Nuevo León muy mal no muy mal casi ni se veía que estaba leyendo o sea no puedo recordar eso que dijo perdón o sea perdón hasta una improvisadita no hubiera quedado mal y luego la muchacha la señora o sea se ve que quería rematar la palabra y me iba a dar un corazón pendejo ya reacciona se le queda viendo con cara no puede ser más idiota pues sí pues esta esta muchacha que es la que realmente pues ha movido los hilos de las redes sociales la que pues ha empujado la cara del señor también la ha arrastrado en momentos difíciles no como los 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 tenis fosfo fosfo esta esta idealización de dos de donde una de una pareja de una pareja bonita maravillosa que la verdad pues no no da pero bueno este es el personaje que va a ir probablemente porque también hoy se sabrá si marcelo ebrard se va o no de morena y se va o no a movimiento ciudadano y si va a pelearse con samuel garcía por la candidatura híjole va a ser un duelo de tiktokers igual de chafas esto va a estar yo digamos ojalá se ponga bueno ojalá se den así con todo y para qué marcelo ebrard pues no tiene no tiene el carisma bueno acá no es que sean los grandes pero comparados comparados con ebrard pues no está muy chafa muy dispareja la batalla porque marcelo ebrard se me dio sueño nada más de decir marcelo ebrard y nosotros como quieras son más animaditos aunque si forman parte de este pensamiento este échale échele ganista ese pensamiento pues derechoso ahí con que tú sí puedes que échale ganas venga vamos por la carnita asada y pues un poco elemental pero bueno veamos veamos como siguen las cosas you could end up in world war three and if world war three happens probably mexico will no longer be around because the power of nuclear weapons are so big if they hit us you're going to be wiped out too that's how bad it is and when i hear these people talking about the environment and over a 300 year period the oceans will rise by one one hundredth of an inch and this is such a threat it's not a threat the threat is not global warming it's nuclear warming it's a single biggest threat to your country to our country to every country pues bueno está está diciendo que bueno si hubiera tercera guerra mundial méxico no sobreviviría bueno la verdad es que si hubiera una tercera guerra mundial en realidad nadie sobreviviría ni donald trump ni putin ni nadie más no habría espacio para la sobrevivencia no habría manera pues ya se acabaría el planeta se lo sabemos desde siempre pues quedarían las cucarachas que se apoderan del mundo y ya fuera no quedaría piedra sobre piedra pues ya soltando las bombas ya que ya ya hay la bestia hay la bestia blonda cuando la bestia blonda es aquel no deberías ni de pensar en eso no deberías de pensar en eso además deberías de pensar cómo le hago para que no haya una tercera guerra mundial cómo le hago bueno pues eso es en todo caso sería la posibilidad que tuviera el señor donald trump porque pues está pues a pesar de todo a pesar de él mismo está muy cerca bueno un año probablemente de ser de renovar de regresar a la casa a la casa blanca o sea cómo está de mal ese país pero no sólo eso es un dato que a mí me alucina es decir donald trump tiene el apoyo de la comunidad latina el 42 por ciento de los latinos votarían por este señor rompiendo el propio récord de otro republicano de george bush que tendría que aunque tuvo consiguió el 38 por ciento de apoyo del del voto latino el voto latino cómo puede creer que una de veras es como el síndrome de estocolmo y es el colmo que tengan el síndrome de estocolmo no puede ser que digamos los latinos que han sido vejados perseguidos asesinados pues bueno marginados jodidos encarcelados bueno todo todo mal en eeuu vayan a votar por un personaje que está en esas que además representa eso representa esa persecución es asesinato esa marginación es un personaje que representa todos esos valores de del americano del americano blanco que odia a los que de su color no hay que los usan y todo porque pues les sirven pero no es porque los aprecien realmente no incluso se hablaba en esa entrevista donde él ya entiende un poquito más aparentemente la la vida mexicana no como es la política mexicana como que no es tan fácil como él la leía entonces ya dice bueno si viene claro de shaman pues no estará tan mal no sé qué podemos negociar y todo no y ahora le pasó la bolita a los de centroamérica ahora los malos no son los mexicanos sino de centroamérica y la gente que viene cruza todo méxico con condiciones espeluznantes para encontrar el american wave of life que luego se termina en en muerte y tragedia pero ese es muy loco que esto que los mexicanos los latinos en general allá en eeuu pudieran tener este apoyo hacia un personaje que los va a perseguir que los va a asesinar que los va a encerrar que los va a regresar todo mal pero bueno qué le vamos a hacer qué le vamos a hacer de veras piénsenle amigos de allá del otro lado no no 42 por ciento de veras no se lo merece y lo peor es que cuando lo tengan encima persiguiéndolos viene tengan la migra aquí atrás o este su mano de las orejas se van a acordar de su voto latino bueno somos libres somos libres y no este no hay que presionar a nadie todo mundo tiene que actuar en función de sus convicciones de sus principios de sus ideales y yo siempre he dicho que marcelo es una gente inteligente lo sostengo me consta no sólo trabajamos juntos sino nos tocó participar para ser candidatos a la presidencia y se hicieron encuestas y él aceptó el resultado entonces pues yo con marcelo tengo este antecedente pues sí marcelo yo también tenía esa idea de que era buena personita de que era un tipo inteligente que tenía buenos sentimientos pero no ya lo que hemos visto en su campaña ha sido terrible la manera y a mí es lo que más me preocupa no que tengo un pensamiento personal y una ambición personal que tiene todo el derecho sino que en su campaña fue incapaz incapaz de criticar a la oposición se fue sobre quién se fue sobre claudia sheinbaum sobre morena sobre no ahí se concentró su su crítica a su cuestionamiento pero nunca dijo nada sobre xochitl gálvez que le dijera a esa vieja tranza o sus gelatinas son valen gorro algo nada contra claudio 3x gonzález nada contra el priancho nada había una situación por ejemplo la de los minis los ministros de la tremenda corte y no nada no un señalamiento no un cuestionamiento es más lo vimos en varios momentos junto con personajes la verdad de una moral súper dudosa no dante delgado no o sea su su cuate bueno el propio este ricardo monreal que es un personaje también muy dudoso y traidor y traidor 7 entonces es una campaña terrible no sólo porque ha hecho tiktok y se hacernos creer que les gusta la música de pegue y que y que se sabe los pasos de de los grupos este coreanos no eso pues bueno es un chiste mal hecho y todo pero si su pensamiento no tenía que ver con algo de izquierda incluso cuestionando no no yo jamás no no metería mi gabinete al doctor gatel o sea porque le llegan llega doctor gatel innecesario innecesario y el doctor gatel se aguantó se aguantó se aguantó que fue lo que contó aquella historia de en plena pandemia cuando quería que se que el gobierno le dijo lópez obrador invirtiera en un montón de aparatos que eso es de si recuerdo una vez esa idea de que si si la gente le echaba digamos un líquido que tuviera para para limpiar este el cuerpo y luego mucha gente lo utilizó no te echaron creo que unas regaderas que las pusieran en todos lados del metro y luego supimos que bien que evidentemente no servían bueno el doctor gatel lo sabía desde principio que esas cosas no servían para nada como en los tapetes húmedos que tampoco servían para nada todo el mundo los compramos me incluyo yo en nuestra paranoia no decías pues si eso no me lo pendejo comprarlos y al final pues gastamos nuestro dinero inútilmente pero el doctor gatel en su momento le dijo al presidente oiga oiga señor presidente esas madres no sirven para nada no me digas sí pues no sirven para nada ese negocio no se armó y desde entonces marcelo odia a gatel y fue durrudez innecesaria gatel se la rifó todo el tiempo frente a todo el ataque mediático miserable y canallesco que vimos y todavía eso se une marcelo no a mí marcelo ya la verdad me tiene hasta él hasta ahí